Quiero la luna que ilumina tu silueta al caminar Con paso de bailarina Tú la sigues sin mirar Quiero que vengas cariñosa Y me abraces al llegar Cuando te sientes tan dichosa Y te ríes al besar Quiero la calma de la tarde Cuando ya empieza a anochecer Es el crepúsculo que arde Cómo arde mi querer Quiero que tu mano me guíe Si estoy en la oscuridad Y mi corazón sonríe Lleno de felicidad Quiero tus ojos Olor de bruma Que a veces veo En mi soñar Son como un manto De dulzura Que me viene A despertar Que me viene Gracias.